Por ejemplo, hay grandes extensiones de terrenos de Fonatur en Loreto. Si hay lotes y hay fraccionamientos, ya quedé con el gobernador. Si hay quien quiera adquirirlos para el desarrollo turístico, con avalúos la mitad del valor para Baja California Sur y la mitad para la Federación. Lo obtenido tiene que etiquetarse, es decir, se vendió este bien y se va a utilizar este dinero en estos hospitales, en estas escuelas, en esta carretera libre, eso hasta donde se pueda. Lo que no se pueda vender, porque están esperando que nos vayamos. Antes de irnos, por decreto, todas esas tierras van a quedar como zonas de reserva natural. ¿Hay falta de recursos para las ANP? ¿Qué es eso? Justamente quieren decretar más ANP y hay falta de recursos en el presupuesto. No, 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 no va a faltar. Van a quedar más áreas protegidas. Lo he oído palabra justamente es de la falta de presupuesto que se le otorga a las áreas naturales. Se está apoyando, se está apoyando y va a haber presupuesto suficiente. Pero lo que se requiera, lo que se necesite para la justicia, para medio ambiente, no hay límite. Tenemos presupuesto. No hay presupuesto para actos de corrupción, eso no. Pero derechos humanos, justicia, obras en beneficio de la gente, no hay límite.